¡Suscríbete al canal! Te sigo recordando cuando dudo que me pienses Temprero loco y el marzo está demente Las fechas importantes ya no viven en mi mente No sé ni en qué día vivo que he olvidado mi cumpleaños Aunque aquí nada es distinto si me vivo festejando El mismo con el vino si me sirvo lleno el vaso Y el testigo del destino en este ciclo amargo Ese micro es el hijo que no eligió lo que canto Ni diablo ni pendecito en un casito de tu agrado Tome cursos intensivos de la vida en primer grado Que la muerte no me asusta, ya me tienes sin cuidado Llamas a cero grados, no me llamas ni te llamo Si ese no es pa' caballeros, el morir al intentarlo Busca suerte en los dados, ni me amas, ni te amo Y quizás si está mejor antes que cerca alejados Juntos se odian, pero mueren separados Hasta parece parodia que el chiste ya se ha contado Lo calido en vacaciones me ha tenido congelado Si el frío me ha calentado cuando cambio de estaciones No hago poemas, recito mis dolores Pero con tantas penas tengo más de mil canciones Estas letras son eternas, como todos los panclones Incluso después que muera, vivirán estos renglones No se marchitan las flores que te regalen invierno No hay rosas de Guadalupe, no se siente aquí ni el viento Las tardes de noviembre me recuerdan al infierno Que se vive por costumbre, en la cumbre sin dinero Prendo alumbran los ceneros, que descubren que no hay fuego Si me descubres no mientas, diles que solo era un juego Acabo solo por el hecho del sincero Y en el otro yo no lloro, solo partes del tintero Tomo al toro por los cuernos Mientras todos estaban viento, que de algún modo lo loco Ya no tengo impedimento Más peso al hombro cuando nombro mis defectos Al fin y al cabo ni los dioses son perfectos Ya no hay morbo, es un estorbo como el ego No se me suben los humos, aunque sepas que soy bueno No hay cura para la locura, sepultura con mi cuerpo Si el amor siempre te daña, solo sana el veneno Ese tipo divertido se ha perdido en su reflejo Ya no veo si el espejo se hace viejo Siendo un niño, lo que quiero, lo consigo Como quiera te lo ofrezco, traigo fresco lo podrido De un mundito sin cerebro, frío Cuando sonrío te miento, este río es otro lío Si solo vacío me lleno, disculpa si este cielo no parece paraíso Si he querido siendo un diablo cuando le hablo más a Cristo Si no lo has visto, ¿cómo vas a tener fe? Si el café que me he bebido no es debido para la sed No sé en qué hemos creído, si he caído para saber Que hasta la religión miente por abuso de poder La soledad es fiel, amé una perra y se fue Si prometí no cumples, sé que la vida sientes cruel Primaveras en diciembre, en el invierno de papel Conozco bien las serpientes y siempre mutan de piel He venido por los dulces, pero dejaron la hiel Donde las cruces conducen, las luces no se prenden No hay miel en el enjambre del panal de tus oídos Si escuchas pura basura, ¿cómo vas a ser distinto? Reciclo el ciclo de este circo sin sentido Donde vayas, me llevas a todos lados Estas mañas son hachas que me arrancan en pedazos Ya viví de pecados para confesar mi alma Y al final siempre estoy solo en un mundo con cuatro guardas Paradise Ya tú sabes quiénes son Un micro tonifica lo que siento Aunque la vida solamente sea un momento De Paradise No acaba esto Porque la vida algo sin lila Entonces, eros Un micro tonifica de las luces Mi micro tonifica Y crez, mi papel Qu ate suya Era la quella cosa